Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar hablando de una actividad fundamental para la actividad democrática de nuestra universidad, como fue la elección de decanos y vicedecanos que se realizó la semana pasada en las nueve facultades de nuestra universidad para los periodos 2018-2022. Y les contamos que fueron reelectos Jorge Luis Pepe en la Facultad de Ciencias de la Salud, Berta Valdi Coronel en Facultad de Bromatología, Gabriela Bergomás en la Facultad de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Ciencias Económicas fue electo Eduardo Moani, Sandra Arito en Trabajo Social, Diego Campana en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ciencias de la Administración fue electo Raúl Mancha. Por su parte, Oscar Gerard asumió en la Facultad de Ciencias de la Alimentación y Pedro Barbagelata lo hizo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y luego de este repaso de la vía institucional de nuestra universidad nos vamos a la ciudad de Concepción del Uruguay, porque allí se realizó una exposición del sector productivo agropecuario de la región con una importante concurrencia de público. La Universidad Nacional de Entre Ríos colaboró con su organización y estuvo presente además con su stand de difusión. El decano de la Facultad de Ingeniería, Gabriel Gentiletti, brindó una charla. Un emprendimiento que se origina por una iniciativa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Y desde el primer momento, junto con las otras instituciones universitarias de la ciudad, hemos trabajado junto a empresarios, ONG y personas que se han acercado a lo largo de estos meses para la organización de esta, que es una fiesta para la ciudad y que permite poner en vidriera todo lo que el mundo empresarial, el mundo productivo, el mundo del conocimiento hace todos los días. Nos concentramos en el desarrollo sustentable de la región a través de los ejes de ciencia, innovación y docencia de la universidad. Distintos trabajos que vinimos haciendo en la Universidad de Entre Ríos en el anclaje territorial. Pusimos al servicio del sector socioproductivo, de la población en general, cuáles eran las capacidades instaladas en la Facultad de Ingeniería en este caso para seguir trabajando en este desafío, que es articular también el sector privado con el sector público. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Villahuay, porque la carrera de kinesiología y fisiatría dependiente de la Facultad de Ciencias de la Salud cumplió 20 años de trabajo y lo festejó con un acto y posterior agasajo en la nueva sede del Consejo Superior. El tener esta sede en Villahuay ha hecho que nos esforcemos por dar la respuesta a la comunidad de Villahuay. Un día muy especial para nuestra universidad, festejar estos primeros 20 años de la carrera de kinesiología. La verdad que nos sentimos como en casa acá, la ciudad nos abrió la puerta desde el día uno y tenemos la particularidad de que allá hay 7, 8 carreras y acá es kinesio solo. Entonces como es kinesio, vamos con kinesio, vamos para adelante. Hoy nos encontramos en un momento distinto de la universidad. Creo que la universidad se ha fortalecido, particularmente la Facultad de Ciencias de la Salud y esta carrera. Ya hoy vamos a firmar aquí también el contrato de obra para que a partir del año que viene la carrera pueda tener su jaula propia en este mismo predio. Así que también eso le dará un nuevo impulso y fortalecerá la presencia de la universidad en esta comunidad. El Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Paraná organizó la proyección de breves audiovisuales documentales relacionados a adultos mayores proactivos, una actividad que se lleva adelante todos los jueves en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad. A partir de la conducción de gestión de este Departamento de la Mediana y Tercera Edad, conociendo el material que ya estaba realizado, que estaba producido, se hace la invitación a crear este ciclo. Vamos a proyectar una vida ejemplar como es la del doctor Domingo Liotta, el cardiocirujano, creador del primer corazón artificial, y vamos a iniciar un conversatorio. La siguiente es la del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, muy conocido por su firma pública Fratto, que es una, vale la comparación, es como una especie de caricaturista tipo Kino, pero que sí tiene como temática centrar la pedagogía y la formación de niños. Y para finalizar el ciclo es el caso de Mercedes Colombo, profesora de matemáticas de nuestro medio, y de la profesora Yolanda de Nux, que es miembro fundadora de este Departamento de la Mediana y Tercera Edad, y un largo recorrido que enriquece, tal vez con su ejemplo, el conversatorio que damos al finalizar la proyección. Y llegamos así al final de propuestas del día de hoy, pero pronto volveremos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas.